Esta ya está grabando. Os coge a todos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡No, no, no! ¡No! ¡Fuera! ¡Fuera. ¡Fuera! ¡Gracias! 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 ¿Vas a donde se ve? Sí, se me ha visto seguro. ¡Gracias! 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 no aparece en la cámara y ya los de delante no están bien la cámara la cámara está aquí no se ve no 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 5 12 12 13 14 15 15 15 15 15 ¡Ah! 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 ¡Oooh! ¡Ah! ¡Vale! ¡Ah, un juego! Hoy no está imposible. ¡Eh! ¡Te has quedado! A lo mejor, Pablo, y se lo hacen tú en el suelo y ya está. Tú él. Sí, sí, sí. ¡Uh! ¿Ya lo moviliza? Una, dos. ¡Ah! 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 Ah, es como la roja ahora. Pasan la bucho. ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Aquí! ¡Fuaya! ¡Gracias! 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 Una cosa, si os ponéis, salen todos. No, no, no. ¡Ja, sin has, sin has! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Pues no es nada! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!